¡Suscríbete! Entonces ya no opté por ya no subir el Resident 2 Entonces pasé al plan B que es Beyond Two Souls Este video lo van a tener un poco tarde porque he hecho pruebas de sonido y todo Y he tenido problemas, entonces por eso la tardanza Otra cosa, este juego para los que no sepan Beyond Two Souls Es un juego de... es como si estuviera construyendo mi propia película Es un juego de decisiones, el cual cada decisión que tome cambia el transcurso de la historia, del final y todo Empezando voy a bajar el sonido del juego Por favor, está muy muy duro ¿Cómo le bajo? Ok, ya le bajé yo Entonces, este juego ya lo había jugado hace mucho tiempo, entonces casi no me acuerdo de gran cosa Inicie nada más para probarlo Pero lo voy a dar aquí en nuevo orden Esto hará que comience una nueva historia y que la ranura se eliminará Yo no tengo problema por eso Así que vamos a empezar Nací con un poder extraño La habilidad de ver lo que ningún humano ha podido ver antes Todo es confuso en mi mente Las imágenes, los sonidos, los olores Necesito recordar Ordenar mis pensamientos hasta este momento Recordar quién soy Si debo decir cómo empezó todo Es posible que comience desde aquí La encontré al costado del camino En medio de la nada ¿Hubo un accidente? ¿Alguien intentó lastimarla? ¿Qué tal un hombre? ¿Alguien a quien llamar? Debe tener familia Amigos Alguien que me pueda decir quién es ¿Eh? No habla mucho, ¿no? Mire, si no me ayuda, no puedo ayudarla Esto es inútil ¿Una cicatriz? ¿Es reciente? Tiene que detenerlos No tiene idea a qué se enfrentan Dígales que esperen a que llegue Dios, hable con ellos inmediatamente, ¿entiende? Tiene que detenerlos Idiotas Malditos idiotas Yo sé Muy bien ¡Alto! ¿Qué sucede? La chica que trajo aquí ¿Dónde está? Bim A La chica que trajo aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás hoy, Jody? ¿Bien? Lamento interrumpir cuando estás jugando, pero creo que ya es hora Ok, aprovechando que... Este es un juego de decisiones, así que no quiero comentarios... De spoilers a la barra de comentarios, por favor... A ver, espérame... Quiero probar algo... Vamos, tendrás mucho tiempo para jugar luego... Estoy probando la palanca porque... Me va mal... La palanca se va de lado, entonces... Ese fue uno de los problemas que tuve... Necesitamos esperar... A ver si no se me complica la jugabilidad... ¿En serio? Hola, Cole... Hey, Alan... Hola, preciosa... Te ves hermosa hoy... Ay, gracias... Aquí estamos... La semana... Ha llovido mucho este año... Supongo que... No ha hecho mucho frío igualmente... Hey, Jody... ¿Cómo ha estado tu día? ¿Qué tranzador de verte? Muy bien... Bien... Ahora nos pondremos esto... ¿De acuerdo? Es como una corona... Muy bien... Pareces toda una princesa... Soy una princesita... No temas... Todo va a estar bien... Estaré al lado si me necesitas, ¿sí? Hey, Jody... ¿Me escuchas? Eh... No... Bien... Bien... Empecemos... Kathleen está a tu lado... Y tiene las mismas cartas que tú... Ahora haremos que elija una... Y veremos si puedes adivinar cuál eligió... ¿Puedes hacerlo? Eh... No... Bien... Bien, ahí vamos... Jajaja... La primera... La primera... Tira Gulli... Ya ven... Se me va la... Puta... Cámara de helada... Ok... A ver si no hay pedo con esto... Ah... Es la estrellita... Estrella... Ah, qué pende... Ah, ya ven... Concéntrate... Tú puedes... Ya la cagué... ¿Y eso qué es el tutorial? Siguiente... ¿Y si la cago todas? Ok... Cuadrado... Vean cómo... Cómo se mueve... Ya no le estaba apretando a la palanca... Vean cómo se mueve... La chingadera... Mira... No quiere que la cague el juego... Siguiente... Lo veo... Fabuloso y aparte... No tiene pila mi control... Déjalo conecto... Muy bien... Ay, cabrón... Probemos otra cosa... Hay algunos bloques en la mesa de la otra sala... ¿Crees que puedes derribarlos? Aguántame... Estoy conectando a mi control... Ay... Ahí está... Ready... Ok... Dice que si podemos tirar a... No... No... Es casi... A ver... La mesa... Yo quiero mover la mesa La mesa, güey La mesa Mesa Vamos a hacer que se cague un rato ¿Qué más? ¿Las luces? No, las luces no ¿Las compran? ¿Las compran? Eh... Bueno No, no lo está Seguro está trabada, danos un minuto ¡Sáquenme de aquí, ya! Cálmate, Kathleen Ve ya, la pana Debes detenerte, Jodie Pero ya Terminó la prueba Debe ¡No, hay de no! Ya, ya está ¿Qué? ¿Me pasé de lanza? Jodie Terminó, Jodie Terminó Terminó Nunca terminará No, 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 no de los otros jugadores tomaron estos caminos ok el 66% detuvo el experimento y el 75% dejaste que encate en paz la podías trangular oh shit esto se convirtió en el conjuro hey cielo no puedes pasarte el día mirando por la ventana ¿quieres ver que si? ¿por qué no buscas algo que hacer? chichingadera no dejala ahí está se afuera no yo creo interactúa a ver ojo a ver highway esta radio ¿por qué sigue haciendo eso? tengo que arreglarla joddy ¿a dónde vas? pues a jugar aquí solo miraba afuera típica mamá qué más puedo hacer con este ¿qué más puedo hacer con este? ¿vamos a ultrapasar? ¿Cómo no me voto? Ok Yo no fui, mami, yo no fui Está bien, cielo No importa A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ok, ya, basta Ya, mucha maldad por hoy A ver, ¿qué más puedo hacer? Ok, a ver, acá Es el baño Ay, ese no era Hola, verga No me acordaba de eso, güey No mami, es que era eso, pinche Venom Espérame, que mi Mis audífonos andan Escuchan de la shit A ver Muñecas Voltea a Jodi Jodi, cielo, me harías un favor Ah, iba a jugar con mis muñecas A ver, vamos, pues Hijo del garage, ¿no? Y el garage Y el garage, jefa Ay, quiero estornudar, güey Ah, es aquí Ah, perdón Estorude Interactúa Ahí está Oh, shit Ah, qué la... Estoy moviendo la palanca y no Ahí está Oh, shit Dijo un frasquito De aceite Ay, no mames, eso se ve bien tétrico Ay, pabra Bueno, mames, dijo un frasco No todo Bueno Corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Mirala Por eso te ayudo Verde Aquí estoy, cielo ¿Estás bien? Estoy por hacer las cosas mal Oh, es la lámpara, cielo Ya le he dicho a tu padre Que la cambie cien veces Yo vi algo allí, mami Seguro que lo imaginaste No hay nada, mira A ver, quédate tú ahí Sabes, hasta los adultos Imaginan cosas Está bien Por ejemplo Yo imagino que eres mi hija Ok Tengo que acostumbrarme a... ¿Cómo se llama? A interactuar A interactuar bien Porque... Por culpa de la palanca No puedo Ey, cariño ¿Qué quieres? ¿Por qué no vas a jugar afuera? Te llamo para venir a cenar Órale Imagino que tengo que poner esto Me voy a romper las pelotas Y esta madre No interactúa Ay, 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 ay Ahora sí Vamos afuera Ya voy Ah, chula Genial Ahora me puedo aburrir Y congelar Pero no te importa O sí, Aiden Nunca tienes frío Claro que no No sé quién es Aiden Aiden es este güey, ¿no? Sí, sí, sí Órale Súbete al columpio Voy a cortar Las bolainas Ahí está A huevos Sí pude No sé por qué Pienso que siempre es con ese Ya estuvo No importa No es divertido Vamos, aclapémoslo Vamos, aclapémoslo Vamos, aclapémoslo Vamos, aclapémoslo Paga la pelota ¿Está bien? Vamos, tonto ¡Ataquen! ¿Qué cosa? ¿Vino de la calle? ¡Está por allí! A ver Veníto, veníto Sí, veníto Te tengo Encontré la forma de divertirme ¿Quieres pagar por esto? ¿Va? A ver Bien Sé que no debemos Vamos Jugaremos cinco minutos Y volveremos Mamá nunca los sabe A ver Hop Ah Al menos podías ayudarme La jefa está allá Y no ve Ahí, ahora sí ¿No? Te tengo Tierra, ese no era Ah, es en serio Otra vez L1 es este Ahí está ¿Va? Vamos rápido Escóndete Vas a quedar tapada Ey, güey Muévete, Jody Ok ¡Órale! ¿Quién más? ¡Órale! ¿A qué momento estás pegando? Tú y yo no somos iguales Toma Ni le dije Toma Ay, pobrecita Órale Toma Bueno, ya me voy No, no Déjame ir No, no Sal Ah, fichu ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? No, ayde, no No, mis huevos Ya, perdón Me alteré Ay, piche morro Exagerado Ay, güey Ay, güey Es una bruja Yo se los digo Yo dijo Es una bruja Vente Vamos Vamos a casa Vamos Entra en la casa Ah, ese güey es mi jefe ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo en la calle? ¿Sabes que no puedes salir del patio? Vi jugar a los otros niños Yo solo quería divertirme ¿Qué le hiciste a ese chico? ¿Philip? Yo no hice nada Aiden lo hizo Trató de defenderme Pensó Estoy harto ya de tus historias Jodi, esta vez sí Te voy a castigar ¿Philip no? Verga Ve a tu cuarto ¡Ahora! Intenta dormir, cariño Todo será mejor Por la mañana, ¿sí? Gracias, mamá Adiós ¡Mami! Tengo miedo de los monstruos, mami Van a atraparme Otra vez quiero estornudar Si los monstruos no existen Dejaré la luz y la puerta abierta, ¿sí? Trata de dormir, señor ¡Cuidado! ¡Vete! ¡Te odio! ¡Es tu culpa que mis padres me odien! ¿Escuchaste? ¡Vete! No te enfades tanto con ella, Philip. Es solo una niña. Un niño... ¿Viste de lo que es capaz? Susan no es ninguna niña, es... Susan es un monstruo. No te atrevas a hablar así de ella. Las cosas que nos hacen son normales cada vez son más fuertes por Dios. ¿Qué puede evitar que nos ataque? Hay una manera... ¡Ándale! Susan es un monstruo. No sabemos en qué es capaz. Están viviendo con nosotros aquí en la casa. Susan, esto va a terminar. Y ahora mismo. Antes de acabar, locos o muertos. Aceptamos cuidar una niña, Susan. Pero esto no. Esto no. No sé. Especate. ¿No tiene el presentimiento de que algo malo va a pasar? Efectivamente ¡Frende la luz! No hay por qué asustarse, Aiden. Vamos a dormir y no pasará nada. ¡Agarra el peluchito! ¡Agarra el peluchito! ¡Agarra el peluchito! ¡Agarra el peluchito! ¡Jody! 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 ¿Estás bien? ¡Oh, mi Dios! ¿Qué pasó, cariño? Dijiste que los monstruos no existían. ¡No es cierto, mami! ¡No es cierto! El chabuco viene por mí. ¿Te portaste bien? Entre comillas. O sea que puede haber seguido... Seguir haciendo cosas... ¿No encontraste la caja de zapatos? ¿Cuál caja de zapatos? ¡Sepa la verdad! Ok... Continuamos... Esperen... Es que no sé por qué... No sé por qué... No sé por qué... No sé por qué se petardea el... El micrófono... ¡Basta! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Así que basta! Reemplaza al Dr. Matthews. Él se encargará de cuidarte a partir de ahora. No mames... ¡Es el Duende Verde! ¡Vamos! ¡Apúrate! Estaré aquí, cariño. No, aquí me voy a quedar hasta que acabe el video. Bueno, ya. El camino es medio raro, ¿no? Hola, Jodie. Entra. ¿Qué tienes allá? Mi nombre es Nathan. Nathan Dawkins. Creí que sería buena idea conversar un poco, conocernos un poco mejor. Digo... Eso si tú estás de acuerdo. Si a qué, ¿no? A ver... Siéntate... Ahí está. Jodie, mi trabajo... Es estudiar... Hechos extraños... e intentaré explicarlos. Como... Lo que sucede en torno a ti. ¿Eh, Jodie? Tu madre dice que tienes un amigo invisible. Hay que hacer buen pedo. ¿Este amigo hace mucho que está contigo? Ahí sí... ¿Desde que naciste? ¿Es un fantasma? ¿O el espíritu de alguien que ha fallecido? Por... No... No... ¿Puedes...? ¿Dibucármelo? Voy a buscar, amigo. Préstame una hoja. Espérenme. Ya. Ok. Muy bien. Esta madre... Ahí está. Gracias. Gracias, Jody. Neta. Esto... Me va a sacar castañas, eh. Y luego el audífono que se escuche de la... Es una raza... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Venga, vamos. Aaaaaaaaaaaa... Aaaaaaaaaaaa... Venga, vamos. Aaaaaaaaah... Aaaaaaaaaaaah... Perdón raza, es que con este control Neta no se puede Neta no se puede Neta no se puede Ay, 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 ay Déjame ver si puedo cambiar al otro control Porque, bueno, es que el otro control No tiene sensor Entonces vamos a tener problemas ahí Bueno, no, más bien no porque siento que va a dejar de grabar Ay, güey Es neta esta maldada Ahí está Ay ¿Te molesta si miro? Entonces Esta cosa es tu amigo Y se conecta A ti con una especie de cable ¿Está aquí ahora? ¿Puedes pedirle que haga? Pero se lo hubiera dicho Que no sabía nada Posiblemente Neta O quizá Aparezca más tarde Después de que nos conozcamos un poco, ¿sí? ¿Fue él quien te hizo eso? No Fueron los monstruos Ay, yo creo que Hasta aquí lo voy a dejar Porque Con este control No puedo Entonces dibujaste a Aiden Camino no jugado Mostraste los poderes de Aiden O sea, aquí es cuando llegas al Apenas No será mucho Lo suficiente para que sepan que sucede Por favor, no me dejes Solo unos días Verás, el tiempo vuela Susan, ya vámonos No lo alargues más de la cuenta Por eso es el condón No, no es cierto No me hagan caso Haga lo que quieras Eres fuerte Sé que lo eres Jody Sé que es duro Dejar tu hogar Y tu familia Pero aquí tenemos más posibilidades De entender qué sucede Encontrar la forma de protegerte Nadie puede protegerme Tus cosas están en esa bolsa por allá Cole y yo estamos al lado Si necesitas algo O algo anda mal Llámanos y vendremos rápido ¿Está bien? Buenas noches No podemos más Primero Estaba el amigo invisible Al que le habla Luego comienzan a moverse las cosas Por sí mismas Y ahora esas cosas La atacan por la noche Philip, sé que es difícil Pero... No entiende Se acabó Terminó Dígale que debimos irnos Realmente no importa Pero no hay manera De que vuelva a casa con nosotros ¿Sabe? Querer Son la única familia que tiene Los necesita No puedes dejarla de esa manera Ella va a entenderlo Pero ya nos cansamos de actuar ¿De acuerdo? Ahora dígale A ver Entra puto A mi tiempo Déjame entender No tarde mucho Nathan Vamos Susan Dime que le puedo hacer algo A este culero No te vayas perro Ven güey Ven, ven, ven No te vayas Hijo de la... No Se me fue ¿Qué le voy a hacer, no? Muy bien Ve y busca un lugar ¿El baño? Espero que no haya cámaras aquí también Y a Mimir Y a Mimir Dime que le puedo hacer algo Ay Míralo Aguanta Fiche negro Es que he retrasado No puedo No puedo No puedo Ahí está Chimaleta suena como de Call of Duty Y ahora sí Algo más Una lamparita Y a mi mir Muy bien Hay una manera Creo que en este juego No es Donde puedo cambiar La cámara del juego Acuérdate Acuérdate Jody Voy a apagar la luz Descansa Jody Espere ¿Puede dejar la luz Del pasillo? No me gusta La oscuridad Seguro ¿Qué tal? Bien Buenas noches Adiós Adiós No temas Aiden Vamos a dormir Bien Y no nos pasará Nada Ok Tú puedes Tú puedes Jody Tú puedes Ay Ay güey ¿Para me dejar opciones? Adiós ¿Qué tal? ¿Tú puedes O es que ¿Qué tal? ¿Tú puedes Fui Cómo ¿Qué? 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 ¿Qué ya? ¿Qué? 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 ¡Muy bien! ¿Nego! ¡Negro! 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 ¡Oh, mierda! ¡Vale, cabrón! ¡Negro! 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 ¡Oh, mierda! ¡Negro! 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 ¡Dios, Jodie! ¡Estos weyes abriendo puertas son malísimos! ¡Trae a un doctor! ¡Rápido! Está bien Todo estará bien Aiden ya no les tiene miedo Primera noche Espíaste a Dockings Derrotaste a las entidades Despertaste a Cole Ok Este Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar Si ya llevamos Ya llevamos un buen rato y solo me quedan Minutos de grabación así que Rapidito Espero que les haya gustado, que se haya llevado un buen rato Que se hayan entretenido, denle like si es así Dejar en la caja de los comentarios Algún Consejillo, ya saben Que yo soy nuevo en Youtube, cualquiera ayuda vuestra Este Me ayuda demasiado Ok En la descripción están mis redes sociales Tanto Twitter, Twitch como Facebook, no Instagram y abajo de eso Están mis Gamertags por si quieren algún día Invitarme a jugar, un video colaborativo Lo que quieran Soy Coronaveta22 y nos vemos en el próximo video Chao, chao ¡Suscríbete! Come a little closer like that